La ludopatía está entre nosotros, hay preocupación, es bueno que se aborde desde el punto de vista legislativo y el legislador Ciro Seizas ha trabajado un proyecto, está trabajando un proyecto en eso. Queremos que sea ley, esa sería la posibilidad de decirlo para defender a nuestras juventudes. Ciro, ¿cómo te va? Eduardo Vivotti te saluda, ¿cómo andás? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes ya prácticamente, buen mediodía para todo el mundo por ahí. Bueno, tenemos ley, estuviste trabajando en eso. Hay estadísticas, me parece también que está bueno para que lo vuelques porque me parece que hablan a la clara de la peligrosidad, sobre todo el cuidado que tenemos que hacer a nuestros pibes y pibas. Y la verdad que sí, nosotros entendemos que estamos muy expuestos. Ahora, te voy a pedir una cosa, si se puede técnicamente, que me baje en el retorno del sonido porque me llega tarde mi propia voz y me empieza a trabar en lo que estoy diciendo. Lo bajamos y seguramente por ahí te va a quedar bajo para que yo te responda. Les pido, ahí está. Les pido perdón, ahora te escucho perfecto. Ahí va. Bueno, lo que te quería decir es que estamos en una situación como de desprotección de nuestras juventudes, nuestros niños, niñas y adolescentes, con el asunto de la logopatía, que entendemos que tiene que ser tipificada como tal. Entendíamos esto cuando encaramos el proyecto de ley, que hoy se unificó con otros proyectos, tanto del Senado como de diputados y que definitivamente nos permiten tener un marco regulatorio que hasta ahora no teníamos. Porque nos encontramos con esto, con una problemática, que era la del juego en línea, que podía transformarse en un trastorno, o mejor dicho, a ver, en una conducta compulsiva, esas cosas que no podés parar de hacer. Nos parecía que había que encontrar una forma de combatirla desde la prevención, porque la provincia de Santa Fe ya le pide a ENACOM que bloquee sitios si son ilegales, que son los más incontrolables y donde más gente joven juega. Y como decías, hay una estadística que está construida a partir de 9.000 casos en las 24 provincias del país, y en las principales ciudades sobre todo, que es la estadística de la organización no gubernamental Faro Digital. Se basó sobre 9.000 casos que abarcan edades de 15 a 29 años, en la que se deja claramente extender que la mitad de los pibes, casi totalidad, sabe lo que son las apuestas online, legales o ilegales, que el 74% de los pibes que juegan son varones, que por lo menos uno de cada cuatro chicos, al menos una vez jugó, este es el dato tal vez más alarmante, porque el porcentaje es alto, y que por lo menos se haya jugado una vez, en la gran mayoría de casos, puede decirse que esto termina siendo apenas el primer umbral, el primer escalón, para terminar dentro de una actitud de consumo problemático, de una actitud de convulsión, a apostar en línea. Se gastan los chicos 3 de cada 4 pesos que le dan los padres para otros gastos, que son gastos diarios, pasan jugando al menos 2 horas por día, solo jugando, después ya está el resto de lo que es el consumo de redes sociales vía celular. Hablando de redes, existe dentro de todo este ecosistema, una cuestión muy particular, los influencers y el papel que desempeñan, los influencers que publicitan sitios que algunos son legales, otros son ilegales, hasta con códigos de descuento, y después terminan ganando plata sobre la base de lo que pierden los chicos y grandes también que juegan. El 50% de lo que pierden los apostadores va a influenciar, y los otros 50% se lo queda el sitio online, el casino digital, que es el que está promoviendo estas actitudes de juego. ¿Y qué pasa? Pasa que tenemos un ecosistema, como te decía antes, por eso trabajar sobre la prevención es fundamental, porque tenés el principal torneo continental auspiciado por una marca de casino digital, el principal torneo, los principales torneos futbolísticos de la primera división de la Argentina, esponsoreados por lo mismo, casinos digitales. A nivel continental, otros torneos lo mismo. Tenés figuras de la selección argentina, algunas esponsoreadas personalmente por sitios que si bien son legales, hacen que esté presente en todo momento la idea del juego online. Partidos de la selección, torneos como el de eliminatorios. Tenés el ejemplo del Deportivo Riestra, con este influencer llamado Spring, que entró a jugar 57 segundos y lo reemplazaron, y parece que era parte de una apuesta ilegal o de una apuesta online, que ahora incluso hay una causa judicial abierta por apuestas deportivas. Tenemos antecedentes en otros países. En Italia hubo un escándalo de apuestas deportivas que terminó mandando a uno de los grandes equipos de la primera división del curso italiano a la B, como un castigo por apuestas ilegales con resultados y arbitrajes. Se van a acordar de esto hace más o menos 15 años y todavía no estaban desarrolladas las plataformas digitales. Tenemos además plataformas que están ofreciendo muchísimo dinero a los clubes del ascenso para intentar modificar resultados. Como verán, se empiezan a dar resultados medio raros en el ascenso. No sería extrañar que tenga que ver con esta problemática. A ver, con tanta plata y con la ausencia de un marco regulatorio y con una imposibilidad de bloquear todos los sitios que vayan surgiendo en este año en la provincia de Santa Fe, solamente detectados, estamos en el orden de los 320, 330 sitios bloqueados por ENACOM, es muy difícil el combate. Por eso la propuesta fue generar mecanismos de atención de la salud pública, generar un nuevo concepto de salud mental que tenga que ver y que atienda la biopatía como un fenómeno de salud mental que debe ser tratado. Tenemos el trabajo a través de las escuelas, con talleres, con capacitaciones para docentes, para colegios, para los padres, que también tienen que tomar definitivamente nota de esto que está pasando, porque pasa en la seguridad de los hogares y también está medido en la estadística elaborada por Faro Digital, de estos 9.000 casos que te contaba hace un rato. Dentro de la ley que aprobamos el jueves pasado, también lo que se establece es que el Estado Provincial construya estadísticas sobre el tema, lo cual nos va a permitir generar mejores herramientas de diagnóstico. Y el proyecto también, ya ley, ¿no?, a espera de reglamentación del Poder Ejecutivo Provincial, el proyecto también lo que estipula es un concepto nuevo que es el de ciudadanía digital. Por primera vez se habla de derechos, de ciudadanía digital. Esto puede servir para proteger datos, puede servir para que sigamos trabajando en ciudadanía digital y fortaleciendo este concepto, para evitar todo lo que tiene que ver con el abuso, el uso indebido de imágenes, el compartirlas digitalmente, estamos ante el umbral de un nuevo tema, ya no tan nuevo, pero la normativa sí es nuevo y era preciso que lo tomemos. Y más teniendo en cuenta un fenómeno que tiene consecuencias económicas, pero sobre todo emocionales y psicológicas. Sí, lo cerramos. Lo escucho. Sí, cerramos porque ha sido muy compacta la explicación y fundamentalmente cerrando al final con la idea de qué tiene la ley para protegernos. Seguramente en otras oportunidades volveremos a estar en contacto porque en el hilado fino nos interesa la defensa de nuestros pibes y pibas y que esto tenga un marco regulatorio porque va a seguir avanzando. Un abrazo y muchísimas gracias. Y una mirada del Estado por primera vez. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cuando quieran. Ahí estaba. Ciro Saizas, senador de la provincia de Santa Fe, dando un dato importantísimo aquí en TS Noticias.